¿Te ha pasado que te maquillas, te aplicas tu polvo compacto, pasan unos 15-20 minutos y tienes la piel súper grasosa? Sí que sufrimos por eso. Hoy te voy a regalar un tónico espectacular. Aquí estamos con todas las ganas, con toda la disposición, cansada y agotada después de una larga jornada de trabajo pero con muchas ganas de enseñarles hoy un tónico espectacular. Mi nombre es Adriana Vieira, fundadora y directora general de piel de porcelana La del Mortero. Te voy a dejar todas mis redes por aquí, donde está mi página web, mi Instagram, el personal, el de piel de porcelana, todo, todo allí para que me sigan. Y en la cajita de descripción está toda la información de las cantidades, cómo se usa, propiedades y bondades para que hagamos el video rápido, para que no se nos haga tan largo. Ya sabes, aquí de este lado donde está la campanita, ¿de qué lado está? De este lado. Le das clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, así que vamos manos a la obra. ¿Cuáles son nuestros ingredientes o nuestros utensilios? Hoy vamos a utilizar la harina de arroz integral, que vamos a hacer un tónico de agua de arroz. Ustedes ven que yo siempre trabajo con esta harina, porque para mí tiene todos los beneficios, todas las propiedades y es orgánica. Si la puedes conseguir orgánica, muchísimo mejor. Harina de arroz, que es esta que tenemos acá. ¿Listo? Otro de nuestros utensilios va a ser este recipiente en spray. Ok, no sé si ahí sale el agua. ¿Listo? Para nuestro tónico de agua de arroz. Y eso es todo. ¿Qué pasa con el tónico de agua de arroz? Te ayuda a purificar la piel, te ayuda a controlar la grasa, te ayuda a hidratar y te ayuda a dar vitalidad a la piel. El arroz tiene un componente que se llama inicitol. Inicitol, sí. ¿Cuál es la función? La función ayuda a disminuir y a reducir los poros. Te ayuda muchísimo a que tengas vitalidad en la piel, pero sobre todo nos va a ayudar a matificar la piel y a darle ese efecto que nosotros queremos cuando nos maquillamos o cuando nos aplicamos el polvo compacto. Es súper sencillo. Esto siempre lo vas a hacer o antes del maquillaje o antes, apenas salgas de la ducha, que es la más importante. A mí me gusta mucho cuando salimos de la ducha. Déjame decirte que el agua de arroz actúa como hipoalergénico. ¿Qué significa eso? ¿Qué te va a ayudar a reducir rojeces en la piel o si tienes irritaciones? ¿Y qué hace él cuando tú te lo aplicas? Ahorita te voy a explicar. El maquillaje se te compacta en la piel y va a ayudar a que haya más control de esa grasa. Esta fórmula, esta preparación es sencilla. Vas a buscar una cantidad de agua que sea agua filtrada o agua alcalina. No vayas a utilizar agua de la pluma o de la llave porque tiene cloro y no es bueno para la piel. Esta cantidad que tenemos aquí es lo ideal. Vamos a utilizar, normalmente se utiliza una cucharada. Esto hace las veces de una cucharada de agua de arroz. Yo, como tengo este recipiente aquí pequeñito, voy a utilizar las cantidades así. Solamente para hacerte la demostración. Pero las cantidades están allí. ¿Listo? Recuerda que lo ideal es una cucharada de la harina de arroz. ¿Qué hacemos? Lo vamos a mezclar. Lo vamos a mezclar y este es el color que nos queda, así aproximadamente. ¿Qué vas a hacer? Esto lo vas a preparar una noche antes de usarlo. Siempre va a permanecer en la nevera. ¿Por qué en la nevera? Porque el frío al contacto con la piel nos va a ayudar a tonificar, nos va a refrescar y nos va a dar vitalidad en la piel. ¿Listo? Siempre lo guardamos en la nevera. Te vas a maquillar, vas a tomar tu tónico de agua de arroz. Lo puede utilizar cualquier tipo de piel y para cualquier edad. Te vas a maquillar, vas a hacer esto. A una distancia aproximadamente de unos... ¿Cuánto hay aquí? Unos 20 centímetros aproximadamente vas a hacer esto antes de maquillarte. Yo no sé si se alcanza a ver. Aplicas una cantidad como rocíos, como si estuvieras... No sé si se alcanza a ver ahí. Bueno, de todas maneras, mira, ve. Bueno, mira. Vas a hacer como un rocío de agua. Me apliqué mi tónico de agua de arroz. No vas a utilizar nada para secarte. Vas a dejar que se absorba directamente en tu piel y esperas que se seque, que se seque absolutamente. Cuando ya esté tu piel seca, procedes a maquillarte o aplicarte tu polvo compacto. Tú me vas a contar lo que va a pasar. Pueden pasar horas y horas y horas y no hay necesidad que tu piel se vea tan grasosa y tan desagradable que nos hace sentir tan mal. Así que espero que te haya encantado este súper secreto para todo tipo de piel. Me encantó volver a estar aquí contigo. Me encantó haberte dado este súper secreto espectacular. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Y como siempre, muchos abrazos del lado del corazón. Bye, bye. Chau.